Ahora con las mascotas, las mascotas de las Precure Gears Voy a salir a la primero, a la mascota de las Precure Gears Black Y la voy a ser, es una hoja que como se dan cuenta ya rehusada Muy maltratada, pero igual tiene, igual, está blanca para para hacer salir No sé si haces reparado Ahora sí, esta, esta, puede que le hace lo más Así como, o sea, 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 o sea O sea, como me sale el morro, este monstruo, primero es un monstruo así Después sigue, tal, así, un poco más largo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!